Amor es lo que yo soñé Nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Mirar por siempre nuestro Dios Hoy dentro de Dios Mi amor es lo que yo soñé Mirar por siempre nuestro Dios Hoy dentro de Dios Mi amor es lo que yo soñé Cuando te has tan difícil Amor es lo que me has salvado Mi amor es lo que yo soñé Hoy dentro de Dios Amor es lo que yo soñé Amor es lo que yo soñé ¿Qué es lo que yo soñé Cuando te llevo Cuando te llevo Cuando te vas a mi mirar Hoy es lo que yo soñé Amor 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 es lo que yo soñé ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias al Grupo del Amor! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!